¡Hola a todos! Esto es Mejor Cada Día. ¿Te gustaría mejorar tu productividad o vivir una vida más feliz? ¿Tienes algún problema que le sigue dando vueltas y que no sabes cómo superarlo? En este programa tenemos la respuesta para ti. Tenemos con nosotros a Maribel Arias, un coach a nivel internacional, que nos va a decir precisamente eso, qué es coaching y cómo vivir mejor. Hola Maribel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Maribel, tú eres un coach a nivel internacional, lo que le llaman el Life Coaching. ¿Me podrías explicar qué es eso? Por supuesto que sí. Básicamente el Life Coaching es una carrera que ha empezado a evolucionar realmente y con fuerza a partir de los finales de los 80, principios de los 90 y en el 2000 agarró mucho más fuerza. Es una relación en que básicamente tanto el coach como el cliente trabajan en las metas del cliente. Y eso va a depender de cada persona. Las metas de uno a otro son distintísimas. Como bien dice, cada cabeza es un mundo. Ah, claro. Pero es una relación que se enfoca básicamente en eso. Se enfoca de aquí para adelante. En el aquí y el ahora para forjarte el futuro que quieres. A diferencia de la psicoterapia, que echa para atrás, para ver de dónde... Que es lo que has tenido, que es lo que has hecho, etc. Efectivamente. O sea, digamos que el coaching es más productividad, el liderazgo. O cómo liderarte a ti mismo y ayudar a la persona, digamos, a vivir mejor, ¿no? Más eficacia. Pero cuando hablas de liderazgo, eficacia, productividad, suena muy empresarial. Un life coach es un estratega de vida. No necesariamente se ciñe a las metas empresariales. Entonces creo que va un poco más allá que esto. O sea, digamos en el plano emocional, cómo sentirse mejor, cómo superar dificultades, no sé, desafíos que tenga uno en ese estilo. Cuando vemos el medio ambiente en el que se desarrolla el ser humano, hay muchas esferas importantes en la vida de la persona, ¿verdad? Están las relaciones personales, está el desarrollo espiritual, está todo lo que tiene que ver con trabajo, lógicamente, con relación de pareja, con relación con la comunidad. En las distintas esferas de vida de cada persona, hay distintas metas. Claro, hay distintos desafíos. Así es. O sea, digamos que el coach ayuda a todo eso, ayuda a la persona a vivir mejor. Así es, así mismo es. Es un término que el inglés se entiende muy bien porque la palabra es muy específica, o sea, que lo comprendes, pero en español es un poco más difícil encontrar una palabra que abarque todo. Efectivamente. Y es impresionante porque el término se ha quedado tal cual en español. Exacto. No ha habido manera de traducirlo. Un coach en español vendría siendo un entrenador y realmente la función del life coach no necesariamente es tan directiva como la de un entrenador, es mucho más no directiva y las metas las pone el cliente entre la relación de un equipo deportivo y un entrenador. El entrenador básicamente pone las metas que el equipo deberá compartir con su entrenador. Aquí es al revés. Aquí la persona pone las metas y el coach, digamos, te ayuda a lograrlas. Así es. Interesante. En tus clientes y en tu experiencia, ¿qué es lo que más te pide la gente? Desarrollo espiritual y en la comunicación. La comunicación es fundamental. ¿Comunicación familiar, personal, con amigos, emocionalmente? Con su pareja, con la familia, con los amigos, consigo mismos. Pero es muy impresionante porque al final casi todas las metas tienen que ver con algo de comunicación. O sea, ¿cómo nos coges? Eso es lo que decía Antonio Robbins en el NLP, ¿no? En el NLP, ¿no? En el NLP, en el NLP, que al fin y al cabo todo es comunicación. O sea, porque incluso tus propios pensamientos que dicen que tenemos como 30.000 pensamientos al día es pura comunicación, ¿no? Hasta contigo mismo. Exacto. Así mismo es. Y que estamos hablando constantemente con nosotros, aunque sea a nivel mudo, pero interno estamos hablando, ¿no? Así mismo es. Y dentro de todo lo que tiene que ver con comunicación y demás, muchos te piden organización. Ajá. Organizar sus vidas, organizarse a sí mismo, tener más tiempo propio o para la gente que la persona quiere. Mucho tiene que ver con eso. Mucho manejo de tiempo, mucho manejo de comunicaciones, mucho manejo de... Interesante. ¿Nos podrías dar a nuestros amigos algunos tips prácticos como de sentirse mejor o como de esos momentos en los que una persona se siente mal y está como bloqueada? ¿Qué puede hacer? Básicamente lo primero, yo diría, y fundamental es reconocer que hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. ¿Hay cosas que no podemos cambiar? Hay cosas que simplemente no podemos controlar. Pero a veces nosotros nos gusta saber de qué, cómo lo podemos cambiar, ¿no? Pero no es así. Exacto. Y básicamente lo que podemos controlar es cómo nosotros respondemos a las otras personas y a las circunstancias. Eso sí podemos controlar. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Hay ciertas circunstancias que son cambiables. Y si las puedes cambiar, cámbialas. O sea, no puedes cambiar siempre lo que te pasa, pero sí tu reacción a lo que pasa. Eso sí es ajustable, ¿no? Y prefiero llamarlo respuesta, reacción, porque la reacción implica un poco impulsividad. Claro, claro. Y yo creo que para responder realmente, atinadamente, tiene que pasar por el proceso de análisis, un proceso mental. Y de pensarlo. Y de pensarlo, de analizarlo y de decir, ok, sí, soy muy bravo o sí, estoy muy triste, pero no voy a dejar que eso domine mi respuesta. Porque al final, si lo que yo quiero conseguir es esto, y yo reacciono muy bravo o muy triste, a lo mejor no me va ni tan siquiera a lograr mi meta. Lo importante es lograr la meta. Las emociones son para sentirlas. Aceptemos las emociones, sintámoslas, pero no dejemos que controle nuestro comportamiento. Igual con las circunstancias que puedes cambiar, maravilloso, cámbialas, que puedes cambiar, las que no, acéptalas y decides cómo vas a responder a eso. Igual con la gente que queremos, porque la gente que no es muy cercana a nosotros no afecta tanto a nuestras vidas. Pero la gente que queremos, nosotros no la podemos cambiar. Tenemos que aceptarlas como todos. Lo que sí podemos cambiar son los patrones que hemos desarrollado de comunicación entre uno y otro. Los patrones de comunicación con la otra persona. Efectivamente, y lo puedes cambiar en la medida en que tú cambias tu forma de responder. Entonces es un poco estar muy consciente. Porque cuando tú cambias tu manera de responder también indirectamente, cambias o transformas la manera que responde la otra persona, ¿no? Cambias inmediatamente la dinámica de la relación. Él o ella va a tener que salir con otro tipo de respuesta, que es la que normalmente sale. Como decía ese dicho de que tú le enseñas a la gente a cómo tratarte a ti, algo así. Esa esfera. Yo no sé tanto si uno le puede enseñar a la gente cómo tratarlo. O le deja enseñar, o le deja, o sea, una persona le deja cómo te van a tratar, cómo le van a tratar a ella. De alguna manera creo que tiene un poco que ver lo que estás diciendo con no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O trata a los demás como tú quieras que te traten a ti. Pero aparte de eso, realmente para estar en control de tu vida, que es lo que a todos nos interesa, tenemos que aprender básicamente a controlar las respuestas que utilizamos para relacionarnos con el medio ambiente o con la gente. O sea, controlar las respuestas y digamos controlar las emociones nuestras. Las emociones las sentimos, aceptémoslas. Yo creo que vivimos en una sociedad donde se le ha catalogado como positivas o negativas. Y las emociones son emociones. Eso es como si cuando yo a ver tú me dijeras que la lluvia es inmoral. Ajá. ¿No? Sí, lo que pasa es que las emociones son para sentirlas, pero si tú, por ejemplo, hay una persona que tiene rencor o que tiene una emoción y que constantemente vive en esa emoción, o sea, tú puedes sentir miedo, o sea, yo siento miedo, pero si yo vivo constantemente en el miedo, eso no es saludable, ¿no? Bueno, pero ahí lo que estás es no controlando tus respuestas. A eso me refiero. El miedo lo aceptas, lo vives, siéntate, piensas, dónde lo siento, cuáles son las sensaciones fisiológicas asociadas a ese miedo, qué imágenes se me pasan por la cabeza, qué pensamientos se me pasan por la cabeza. Y una vez que uno empieza a aceptar las emociones, básicamente ellas empiezan a perder fuerza y te permiten de alguna manera... Porque las entiendes, mi amor. Al entenderlas es como que el problema disminuye. Claro. Y de alguna manera te permiten entonces analizarlas y decidir cómo responder a ellas. ¿Qué tal si cuando nos da miedo decimos, ajá, mi cuerpo me está diciendo que está lleno de adrenalina y que tiene más energía para responder que nunca? Exacto. Es como el vocabulario y tu utilizo también. Así mismo es. Y por eso al final todo es comunicación. Ahí como decía, antes de dormir decía sobre eso precisamente, decía que tú para una misma emoción tú puedes poner diferentes vocabularios. O sea, la fuerza más distinta manera. Puedes decir, yo estoy cabreado, o yo estoy irritado, o yo estoy intrigado. O sea, son pequeñas variaciones. Eso es muy bueno. O sea, son pequeñas variaciones.